Turisteano Situado en Roma, Italia, muy cerca de la Basílica de San Pedro y a las orillas del río Tíber, se encuentra uno de los monumentos históricos más emblemáticos de la ciudad, el Castillo San Ángelo. Este castillo ha sido testigo de algunos de los eventos más importantes de la historia de Roma. Y en este video te llevaremos en un recorrido por el castillo y te contaremos su fascinante historia. Originalmente, este castillo fue diseñado como un mausoleo para el emperador Adriano y para su familia alrededor del año 123 d.C. Su construcción duró varios años y los trabajos fueron finalizados en el año 139 d.C. por el emperador Antonio Pío. Antiguamente se le llegó a conocer como Mole Adriana. Como Adriano murió en el año 138 d.C., su sucesor Antonio Pío fue quien llevó los restos de Adriano y de su esposa Sabina a este mausoleo. Siguió funcionando como un recinto funerario por un siglo más. Por lo que aquí también se encuentran los restos mortales de los sucesores de Adriano hasta los tiempos de Caracaya en el año 217 d.C. Este edificio tiene una rampa helicoidal que le da la vuelta completa a todo el castillo. Y podrás ver una sección del piso original de esta rampa. A partir del año 476 d.C. se convierte en fortaleza. Durante la Edad Media, esta fortaleza fue usada para proteger la ciudad de Roma contra las invasiones y a los papas que lo utilizaron como refugio en tiempos de crisis. El castillo tiene cinco pisos en total, incluyendo la planta baja. En el nivel inferior del castillo se encuentra el mausoleo de Adriano. Y en los pisos superiores del castillo podrás ver exposiciones de artefactos históricos y vistas panorámicas de la ciudad de Roma desde una terraza que está en la azotea. El primer nivel del castillo alberga una serie de exposiciones y espacios que ofrecen una visión fascinante de la historia del castillo. Podemos destacar las maquetas que ilustran las transformaciones que ha tenido este edificio a lo largo de la historia. Desde que fue concebido como mausoleo, luego integrándose a la muralla, los puentes que fueron agregados, un corredor que comunica con el Vaticano, llegó a ser prisión y refugio de los papas hasta convertirse hoy en un museo. También en este nivel hay una pequeña colección de armas antiguas. El nombre del castillo San Ángelo fue dado debido a que en el año de 1590 la población de Roma estaba pasando por una peste y entonces el Papa Gregorio I organizó una peregrinación cuando al pasar por el mausoleo tuvo una visión en la que vio al Arcángel Miguel enfundando su espada sobre el castillo. Esta señal se tomó como si el ángel estuviera anunciando el fin de la peste. Y como así ocurrió, los ciudadanos se curaron, entonces renombraron al castillo como San Ángelo. Estuvieron varios personajes encarcelados en este castillo, como el escultor, escritor y artista Benvenuto Cellini, quien fue acusado de haber robado objetos papales, o el filósofo y fraile Giordano Bruno, el que fue acusado de herejía, y la novia Beatriz Chenchi, que fue acusada de parricidio, cuyo retrato se exhibe en el Museo Barberini. Muchos fueron condenados en esta Sala de la Justicia. Otra de las salas que no te puedes perder es la Sala Apolo. El nombre de esta sala se debe a unos murales que hay en la bóveda y que representan los episodios del mito de Apolo. Apolo fue un dios griego y probablemente el más amado de todos los dioses. El suelo tiene varias aberturas. Una de ellas tiene dos metros de profundidad y se cree que pudo haber sido usada como una trampa para deshacerse rápidamente de los invitados no deseados. Y siguiendo con nuestro recorrido, nos dirigimos hacia los balcones del castillo, donde podremos apreciar unas hermosas vistas del río Tíber y del Vaticano. El paisaje que verás es realmente de postal, por lo que vale la pena realmente tener esta experiencia. El río Tíber es el tercer río más largo de Italia con 406 kilómetros. Cuenta la leyenda que la historia de Roma comienza aquí mismo, en este río. Rómulo y Remo estaban acostados en una cesta a las orillas del río y al parecer el río los protegió hasta la llegada de la loba, que fue el animal que los salva y los cuida. Entonces Rómulo funda Roma en el año del 753 a.C. Y en esta área del castillo también se cuenta con exposiciones temporales. Nos tocó ver una muestra de la moda de una actriz francesa. Te recomendamos hacer una pausa en este nivel, ya que el castillo cuenta con una cafetería que tiene vistas panorámicas, donde puedes apreciar todo mientras pruebas sus deliciosos panes y su delicioso chocolate si es que visitas este castillo en invierno. O una exquisita cerveza durante el verano. Y muy cerca de aquí está el acceso a la residencia privada de Pablo III. Se caracteriza por sus cinco arcos, su bóveda con relieves y mirando hacia el norte, hacia el Vaticano. Ahora nos dirigimos hacia la sala de la biblioteca. Esta sala era una de las más protegidas de esta fortaleza, ya que estaba destinada a guardar el tesoro papal y a los archivos secretos. Su bóveda es preciosa y fue diseñada en 1545 por Lucio Lusi. Sobre la chimenea está un escudo papal y dos figuras alegóricas que representan a la iglesia y a Roma. Y una estatua del arcángel Miguel, así como una escultura del papa Pablo III, que se distinguió por usar una barba larga. Otras salas que no te puedes perder es la sala de Adriano y la sala de Festoni. La sala de Adriano es una habitación decorada con varias pinturas y objetos del siglo XVI. Es una sala impresionante y lujosa que refleja el esplendor de la época barroca romana y es un testimonio del poder de la iglesia católica y la nobleza romana. La sala del Festoni o el salón de las guirnaldas tiene una pintura en la parte superior de las paredes que simula a una guirnalda, donde se pueden ver figuras masculinas y femeninas alternando con unicornios. Ahora vayamos a la Cagliostra, que era una prisión de lujo. Se cree que aquí estuvo encarcelado Giuseppe Bálsamo, o mejor conocido como el conde de Cagliostro, el cual fue llevado a juicio y encarcelado por brujería. Esta prisión está decorada con figuras fantásticas y estaba reservada para presos ilustres. La celda de Cagliostro se ha convertido en una atracción turística popular. Es un testimonio de la época de la Inquisición y de la historia del castillo. Ahora subiremos a la parte más elevada del castillo, donde se encuentra una majestuosa estatua del arcángel Miguel. El ángel ha tenido varias evoluciones a lo largo de su historia. Anteriormente estaba la estatua de mármol de Rafaelo da Montelupo con las alas de bronce. Y posteriormente se instaló la escultura actual del ángel de bronce de Peter Anton. La estatua del arcángel Miguel es una obra de arte impresionante y sigue siendo un símbolo emblemático de la ciudad de Roma. Esta terraza tiene una de las mejores vistas del Vaticano de Roma y del río Tíber. Desde aquí podrás ver el Paseto, que es un corredor de 800 metros de largo elevado que une la ciudad del Vaticano con el castillo San Angelo por donde los papas se escapaban cuando estaban en peligro, ya que las murallas del castillo le servían de protección. El Paseto ha aparecido en la ficción como en la novela Ángeles y Demonios, así como en la película de Misión Imposible 3 y en el juego The Assassin's Creed 2. Ahora nos dirigimos hacia la Sala Paolina. Contiene majestuosos frescos y esta sala se utilizaba para recibir importantes visitantes. Y a continuación la Logia de Julio II, que originalmente servía como punto de observación panorámica sobre la ciudad de Roma y el río Tíber. Otro sitio histórico es el puente de San Angelo. El puente llegó a utilizarse como exposición de la horca. Posteriormente se le agregaron las estatuas de los ángeles y fueron diseño de Bernini. Y no te pierdas el próximo video sobre el Coliseo Romano. Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.